Vale, vale, pues avanzo hacia este episodio que también ha servido para criticar mucho a los alemanes y hablar de maltrato a los españoles, de tratarlos con desprecio y demás, y es el hecho de que cuando iban a salir a pie para el Frente Oriental tienen que hacer esta marcha a pie. Entonces, también, como tú comentas en el libro, difundido por esta propaganda inglesa que empezó a emitir por radio noticias de la división azul para que llegasen a España, para de alguna forma hacer este tipo de guerra psicológica y demás, y es esa la que estamos comentando, que tuvieron que ir al frente andando, y tú además en el libro detallas cómo fue esta marcha, los kilómetros que andaron cada día, los kilómetros que alcanzaron y demás, y esto ha servido como arma arrojadiza en contra del desprecio alemán hacia España, pero efectivamente, tú comentas que en ese momento la situación era bastante mala en el frente, el grupo de ejército centro y norte había avanzado mucho, tenían problemas logísticos de suministro y demás, y cómo las pocas vías disponibles de tren, pues se utilizaron para transportar munición y demás, y al final, pues las divisiones de infantería, que al final no hacían tanta falta, que sí ya hacían, pero era prioritario la munición y demás, para que las divisiones Pante siguiesen avanzando, pues muchas de estas divisiones, ya fuese la española y alemanas también, tuvieron que hacer esta marcha a pie. No sé cómo denominarías, pues... Sí, mira, es que esto, hace un instante creo que decías esa expresión de que toda la historia de Isla Azul está plagada de leyendas urbanas, ¿no? Sí, un poco sí. Y muchas de ellas, por ejemplo, ha sido este tema de la marcha a pie, ha sido exactamente usado por los señores que nos simpatizan con la Isla Azul para hablar de un desprecio evidente de los alemanes hacia los españoles. Pero, como siempre, hace un instante lo hemos visto también, esto tiene un origen, y es que son los mismos que generan esta imagen, son los voluntarios españoles. Claro, claro. Que se creen, ellos han estado en España y han visto los noticiarios alemanes de la UFA, y han visto todos los alemanes van montados en un pantalón, hostia. O una motocicleta de esas, ¡wow! con SIDECAR, ¿no? Y de pronto te ves que tú vas andando, la polla. Esto porque me tienen, manía no, lo siguiente, me tienen odio. Claro, ¿qué ve un soldado de infantería? Él ve los tres palmos que hay delante. Ve delante un soldado español andando, y detrás un soldado español andando. ¿Qué cabrones son los alemanes? Claro, si este señor se queda parado dos días, me refiero a un español de la división azul. Se queda parado dos días ahí en un sitio quietecito, lo que va a ver pasar detrás de ellos es una división alemana que está haciendo lo mismo. Todas las divisiones de infantería alemana eran hipomóviles. Habían avanzado durante la guerra, durante la campaña, andando. Y atentos, las que estaban enviándose en ese momento al frente, también iban andando. De hecho, el primer roce serio que tiene el alto mando de la televisión con los mandos alemanes es porque llega a la vez que ellos una división alemana a la zona de acantonamiento para empezar a la marcha. Entonces, nosotros primero. Nosotros salimos primero. Porque, claro, 18.000 hombres ocupan las pocas carreteras que hay durante una semana. Y la otra unidad tiene que esperarse. Y dicen, mira, que van andando. Con el efecto muelle este típico de las caminatas, ¿de acuerdo? La otra división le dicen, no, no. Nosotros salimos los primeros. No me digas tú lo contrario porque hemos venido aquí voluntariamente. Y me dicen, vale, para ti la perra gorda. Salimos todos los primeros. Pero, repito, detrás hay una división alemana que va andando también. Eso no lo sabe el soldadito de pie español. Es el que después, en España, va a escribir sus memorias o va a contarlo en su diario. Porque él sabe. Lo único que ve es que su capitán va en una moto o en un caballo, sí, ¿vale? Pero delante de él va su compañero, su sargento, andando todo el mundo. Todo el mundo andando. Qué cabrón los alemanes. Y en esto, en esto, que les sobrepasa una división panzer alemana. Claro, sí. Lógicamente, si tú tienes una formación militar, dices, madre mía, qué barbaridad. Tú imagina, es una división de las dos divisiones panzer que los alemanes tenían en reserva en Polonia. Y efectivamente les pasó. Tú los ves y dices, me cago en su madre. Todos los tíos montasen los tanques, todos los tíos montasen. Es una monstruosidad. ¿Cuántos tíos, cuántos tanques crees que llegaron al cabo de 800 kilómetros de carretera? Al frente. Muy poco, porque una división panzer no se transporta. No, no, me refiero. El número de fallos mecánicos. Claro, claro, claro. Es tremendo. Llegaron los cuatro que llegaron. Entonces, si tú ves una división panzer que está avanzando, moviéndose por sus pedios, que te está rebasando, y eres un militar y dices, madre mía, qué caos tiene que haber en los ferrocarriles. Para que estén haciendo este derroche de medios. Hay que enviarlo por trámite de urgencia porque la ofensiva alemana la han frenado en Esmolesco y hay que enviar refuerzos. Pero el soldado de infantería no ve eso. Ve... Entonces, esa es la prueba de que a ellos no los podían enviar en tren. Si una división panzer, que es mucho más importante, está desplazándose por sus propios medios por una carretera y rebasa a los españoles, eso es la mejor prueba, la prueba evidente, de que no hay transporte ferroviario disponible. Pero eso es mucha sofisticación para el pensamiento de un soldado que lo único que sabe es que lleva 30 días andando 30 kilómetros con 30 kilos en la espalda y está deseando masacar a alguien porque eso es inhumano, ¿no? Tú te lees la historia del ejército español contemporáneo, campañas de Marruecos, la guerra civil, y me encuentras un solo caso de una división que haya hecho una marcha de 800 kilómetros andando y me lo dices porque yo no cojo ninguna. Para los españoles eso era una experiencia alucinante. A los españoles les parecía lo más normal. ¿Cómo crees que iban las divisiones de infantería en la campaña de Francia? Andando. Tú das un dato aquí que es que se le dio 6.000 caballos a la división azul y el ejército español en ese momento con 19 divisiones tenía 10.000 caballos en total en España. Y solo a la división azul los alemanes que hacen un esfuerzo inmenso, que traen caballos que no estaban ni domados porque no habían tenido tiempo y todo va a ser un desastre porque le faltan veterinario. Bueno, una serie de anécdotas que comentas, pero no, se la dota con 6.000 caballos para que puedan hacer su marcha como cualquier división. Pero claro, por eso digo, lo lógico hubiera sido, si no hubiera existido esa pasión por ir al frente, lo lógico hubiera sido instruir a los españoles en el manejo de los caballos. Porque, mira, es que un regimiento de infantería de la división azul, un regimiento de infantería alemán, tenía más caballos que un regimiento de caballería en España. Esa cantidad de caballos es tremenda. Y la mayor parte de la gente de los que están en la división azul no ha visto un caballo más que en las películas. En condiciones normales, bueno, pues tú enseñas a un tío a poner los atalajes, a quitar los atalajes, los cuidados muy exigentes que tiene un caballo. Un caballo es un animal muy delicado, sorprendentemente delicado. Y cuando tienes a la gente preparada, le dices, bueno, pues ya os vais a Rusia. Pero es que estamos todos locos por irse a Rusia. Entonces, entre que el material, los equinos, como nadie se esperaba que apareciera una división azul. Nadie, no tenían... Mira, 6.000 caballos. Los 6.000 caballos que haya en los depósitos de remonta, pásaselos. No, no, es que no había 6.000 caballos en los depósitos de remonta. Entonces, entre animales que no estaban suficientemente remontados y gente que no estaba destruida, fue una auténtica tragedia para los caballos. Todo se ha dicho, ¿no? Pero se intentaba darle a la tropa el máximo de movilidad, con los medios que eran disponibles en el ejército alemán. Esto creo que lo hablamos alguna vez en el programa, en los programas que hicimos en el Frente del Este. Y dices, ¿cómo tienen un ejército tan hipomóvil? Pues muy sencillo, porque no tienen combustible. Si Alemania hubiera tenido los yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsico, el año 41, su ejército habría sido totalmente motorizado. Pero como no lo tiene, pues tienen que confiar en los caballos, porque no tienen. Es que no es así y sencillo. Y la capacidad industrial tampoco permitía... Sí, pero eso se podía haber creado. Se podía haber creado porque ya sabes que en el año 44 producen 20 veces más de todo que en el año 41. Pero qué peso digo, que en ese momento, en el 41, tú miras la producción alemana y es que es mínima. Y dices, ¿pero cómo podías tener esta gente tan poca producción? Sí, sí, sí. Pero bueno... Pero el cuello de botella ahí era el combustible y por eso era un ejército hipomóvil. Y el año 45, atento, sigue siendo hipomóvil. Pero los alemanes, los españoles dijeron, madre mía, qué malos son los alemanes. En las películas, en los documentales, todos van en un pánzer. Y en una moto consigue llegar y a mí me mandan andando. Bueno.